Madre, desde hace mucho tiempo quiero hablarle Que tengo muchas cosas que contarle Tiremos ese muro que ha nacido entre las dos Madre, usted que me ayudó a levantarte Cuanto a la vida se me hizo insoportable Y nunca de su boca un reproche se escuchó Y es que ahora, madre La vida me ha devuelto la sonrisa La flor para mi pelo, la caricia El sol que estaba oculto para mí ha vuelto a brillar Y es que ahora, madre Mi piel vuelve a tener el mismo brillo Mis manos están llenas de cariño Ansiosas de entregar el corazón Pero ahora, madre La vida de vivirla a mi manera Se fueron las mentiras, las esperas Aquel tiempo pasado el viento se lo llevó Madre, le pido que comprenda mis motivos Aún soy una mujer y no he perdido Las ganas de sentirme piel con piel Madre, ahora más que nunca necesito Su apoyo, confianza y su cariño Sus ganas de luchar y de vencer Madre, volver a ser feliz es lo que quiero Necesito de él y de sus besos No quiero que la vida lo arranque de mí otra vez Y es que ahora, madre La vida me ha devuelto la sonrisa La flor para mi pelo, la caricia El sol que estaba oculto para mí ha vuelto a brillar Y es que ahora, madre Mi piel vuelve a tener el mismo brillo Mis manos están llenas de cariño Ansiosas de entregar el corazón Pero ahora, madre La vida de vivirla a mi manera Se fueron las mentiras, las espeñas Aquel tiempo pasado el viento se lo llegó Madre, le pido que comprenda mis motivos Aún soy una mujer y no he perdido Las ganas de sentirme piel con piel Madre 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 Gracias por ver el video.